Hola, iniciamos TV Perú Noticias con información confirmada hace solo unos minutos. El nuevo procurador público adopt será Jorge Miguel Ramírez. Así es, él va a asumir la defensa jurídica del Estado peruano en las investigaciones y procesos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y otros derivados del caso Odebrecht. A través de un comunicado, la presidencia del Consejo de Defensa Jurídica del Estado detalla que Ramírez es magíster en ciencia política, abogado penalista con sólida formación académica y amplia experiencia en derecho penal y procesal y gestión pública.